Y bueno, vamos a el segundo campeonato de baile. El equipo de Argentina alza la voz, está inconforme porque van a ser cuatro y no dos las parejas sentenciadas. Vamos a ver. Valeria Chimo y Juan Leandro Nim, representantes del equipo argentino en el segundo campeonato mundial de baile, se dijeron sorprendidos por la nominación que recibieron el día jueves de parte del jurado de esta competencia. Lo vamos a hacer, nos sorprendió, nos parece un poco injusto, pero ya está, la decisión está tomada. Y a la sentencia, vamos, tenemos que hacer un rock, nos parece, este es raro. Pero bueno, porque parece que hicimos una cargada, el reglamento dice que se pueden hacer tres cargadas y aparentemente teníamos una más, que nosotros lo considerábamos un salto, porque es un salto, pero al ser el tango estamos agarrados, bueno, qué sé yo, nos sorprendió. Leandro aseguró que fue muy pronta su nominación y el tiempo que tienen para prepararse se reduce. Voy a enterarte a mitad de semana. Si hubiéramos sabido el domingo, cuando fueron las cosas, hubiera sido diferente. Es como hablábamos nosotros en un partido de fútbol, nosotros planteamos si jugaría de vuelta un mismo partido, si ya el árbitro lo cobró mal. Si cobró el gol. Nosotros si hubieran dicho, quizás en el momento, los jueces, el mismo domingo, fue esto, pasó esto, lo consideramos como una cargada más tan sentenciados, quizás hubiera sido diferente para nosotros. Esta clase de situaciones hacen que el equipo de Argentina ponga mayor atención a los detalles que podrían costarles la salida del reality. Yo te puedo asegurar que de ahora en más estamos contando al milímetro que se levanta el pie del piso. Para nosotros, nosotros nos fijamos en nuestro trabajo. No, nosotros nos fijamos en nosotros y vamos a contar cuántas veces cuidadosamente de no levantar más los dos pies del piso, tocándolo a él, para no tener más problemas. Esta noticia asegura la pareja fue discutida con los primos Galindo, aunque al final recibieron un solo veredicto. Nosotros nos enteramos en el momento y por supuesto que en el momento dijimos lo que opinábamos. El jurado dice que también estuvieron deliberando con respecto a esto, pero que llegaron a esta decisión y que era irrevocable. Hoy, Emanuel irá a la Jópez. Bueno, pues lo que es justo para todos es así. Aquí fue un poquito esa situación de que se supo ya un poco después del día domingo. Y tienen menos tiempo para entrenar. Y lo que sí es que son maravillosos, son una pareja que a todos los han impresionado. Y bueno, pues seguramente les va a ir muy bien este domingo. Sí, y Rumanía también a mí me gusta mucho. Sí.